Saludos cordiales a quienes nos están viendo. Saludos cordiales a quienes nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Es muy importante que la academia apoye decididamente a las cadenas agroindustriales, los sistemas de cadenas agroindustriales. Pero también es importante que las agroindustrias artesanales tengan su espacio relacionado a la agricultura familiar y campesina. Y justamente para el efecto hemos traído a nuestro sede de televisión a nuestro amigo Roberto Vicente Quinde Calderón. Él es un tecnólogo en alimentos, es especialista en el procesamiento de materias primas y ha trabajado ya algunos años con mucha experiencia en el desarrollo de esta línea de productos que ustedes están observando y de los cuales vamos a estar conversando en breve. Bienvenido Roberto, gracias por hacer un espacio en tu agitada agenda. Si tenemos necesariamente que graficar lo que son las agroindustrias artesanales, ¿qué podríamos decir al respecto? Que es una gran oportunidad que se tiene en nuestro medio para poder aprovechar un alto potencial que hay en el campo y del conocimiento ancestral de la gente que cultiva diversos productos que encontramos muchas veces muy abundantes en estos medios. Hay que aprovechar eso para poder desarrollar tanto a la gente como para recuperar lo que es la vida en el campo. Y justamente es destacado el hecho de que, dijiste un término muy interesante, ancestralmente, que es justamente esos saberes que provienen de diferentes territorios y que ha sido un conocimiento que ha pasado de generación en generación. Y que hoy por hoy, por el modernismo que estamos viviendo, de alguna manera algunos se van perdiendo. Y qué importante que haya personas como en tu caso, que se encuentran promoviendo esta agroindustria artesanal que le puede prever, no es que le puede, de hecho le provee una importante fuente de ingresos a los agricultores familiares campesinos. Y en ese sentido, ¿cómo ha estado la respuesta en los diferentes territorios en los cuales has estado visitando? Es bastante motivador encontrar personas que se encuentran allí viviendo durante mucho tiempo, que cuando nosotros llegamos y hablamos de estas ideas muchas veces solamente con palabras. Pero luego cuando comenzamos a desarrollar cada uno de los procesos y técnicas que nosotros conocemos, ellos enseguida se enganchan con eso y logran ellos al mismo tiempo sentir esa identidad con lo que tienen allí al lado en su tierra. Y poder ellos desarrollar así nuevamente productos que ellos muchas veces compran en los almacenes o en las tiendas. Y ellos pueden darse cuenta enseguida de que lo pueden hacer también en su propio hogar. Salsas, conservas, mermeladas, aderezos que se pueden hacer muy fácilmente utilizando precisamente lo que ellos muchas veces siembran. Y que buscan es nada más comercializarlo como una materia prima común y silvestre como se la conoce. Claro, quiere decir que la respuesta del agricultor familiar campesino ante el acompañamiento por este tipo de conocimiento, por este tipo de emprendimiento, por qué no decirlo también, para ellos concita el interés, se siente muy animoso de poder trabajar, de poder articularse, armonizarse de tal forma en esta cadena que inicia, si bien es cierto, con una agroindustria artesanal, pero que luego, a medida que va desarrollándose, da la pauta para que pueda seguir creciendo. Pueda pasarse de solamente emprendedor a empresario. Así es, esa es la idea. Porque precisamente nosotros, con una invitación que me hizo mi hermano, el doctor Leonardo Quindo, a la Comunidad de Progreso, esa comunidad nosotros la conocemos desde hace más de 50 años, cuando éramos niños, nosotros recorrimos esos sitios. Y encontramos que allí era el común denominador irnos nosotros en la temporada de época de ciruela. Entonces, el año pasado, mi hermano me dice, vamos al terreno que nosotros tenemos allá. Y fuimos nosotros y encontramos nuevamente ciruela. Pero ahí encontramos el tema de que hay la ciruela que normalmente se la consume, que es verde, con sal, y de ahí nos pasamos. Pero en cambio, cuando nosotros comenzó a pasar la temporada, en la temporada muy alta, en donde hay mucha abundancia de ciruela, esa ciruela se madura en la planta y esa ciruela casi no es muy comercial, porque es muy difícil manejarla. Entonces, mi hermano me dice, ¿qué podemos hacer? Le digo, si tiene mucha azúcar, es bien dulce, podemos hacer muchos productos. Empezamos haciendo mermeladas, jugos, y terminamos haciendo el vino, porque teníamos tanta cantidad de fruta que tuvimos que procesar bastante jugo, hicimos vino de ciruela. Claro, y justamente estás mencionando un producto que, en este caso, es estacionario. Sí. Es un, aparece en septiembre hasta más o menos noviembre, por ahí así, los últimos días, o los primeros y últimos días de diciembre también habría en algunas zonas. Pero después desaparece completamente. Sí. Es una oportunidad para la agroindustria para imprimir ese valor añadido y hacer que la producción se mantenga durante todo el año. Sí, precisamente nosotros hicimos pruebas de estabilidad. Cogimos fruta en esa época, en noviembre, y yo la tengo guardada para ver precisamente cómo es su comportamiento durante el tiempo, para ver si el color y el olor se mantienen. Y no hay ningún cambio. O sea, esa fruta es bien bendecida por esta tierra, que nosotros podemos utilizarla no solamente los tres meses que hay esa cosecha, sino que la podemos extender, si es posible, por lo pronto hasta seis meses. La idea es que podamos disponer de esa fruta durante todo el año, pero aplicando técnicas de preservación y almacenamiento. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando ahora cada vez que nosotros tenemos una nueva cosecha. En este año estamos preparándonos para eso también. Muy bien, muy interesante. Estamos conversando con Roberto Quinde sobre las agroindustrias artesanales. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre las agroindustrias artesanales con el tecnólogo Roberto Quinde. Él es un agroemprendedor, él es un emprendedor visionario y además gerente de la marca La Estación. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto de cómo nació esta idea, este ahora negocio, esta empresa ya, entiendo que ya es formal, para que nuestros amigos y amigas que también están con esa expectativa de también querer ser agroemprendedores, muy visionarios y demás, pudieran también incursionar. Adelante, Roberto. Sí, bueno, el nombre de la estación nace y tiene un doble sentido. Precisamente nosotros aprovechando esas frutas estacionarias, nosotros vimos que podíamos nosotros tener como un link, un anexo entre lo que es el nombre y el sentido de la fruta que es estacionaria. Dijimos la estación. Adicional a eso, mi hermano tiene un terreno, una propiedad, en la cual cuando él me dijo la propiedad tiene un límite que se conoce como la línea férrea. Entonces yo me imaginé una línea férrea y que pasaban los ferrocarriles por allí. En su tiempo pasaron por allí. Hace 100 años. Entonces yo dije, vamos a conocer y quiero ver la línea férrea. Entonces cuando llegamos a la propiedad, encontramos que solamente había un montículo y el camino por donde supuestamente iba la línea férrea. Creo que por ahí pasaba. Entonces yo me imaginé ver una línea férrea. Pero entonces cuando yo ya dije, bueno, no hay un nombre. Vamos a poner una estación aquí en progreso. Algún día va a pasar una línea férrea por aquí de nuevo. Entonces nació el concepto de tener ese doble sentido. De trabajar con la fruta estacionaria de estación y de tener una estación en progreso. De hecho, seguramente en muchas partes del territorio todavía estarán enterrados ahí los durmientes que alguna vez el presidente Alfaro promovió como un medio de comunicación que luego, pues bueno, por efectos del modernismo fue reemplazado. Pero también es cierto que la estación tiene muchos aspectos relevantes porque también en progreso, antiguamente, y bueno, ahora también se hace. Es un punto en el cual se detienen los vehículos, abastecerse de combustible, las personas se bajan un momento a estirar las piernas, a comer algo. Entonces hacen una estación. Y qué interesante la relación con el nombre. Y también la estación porque inicialmente decías la fruta de estación. Pero vemos que en la gama que nos ofrece la marca no solamente hay productos de estación. Ahora hay derivados de esos productos y de otros productos más que vemos aquí en los cuales se ha emprendido. Sí, por ejemplo, cuando comencé a conversar con las personas allá de la zona y las personas que tienen muchos más años que nosotros, 60, 70 años. Ellos me comentaban que precisamente ese sector de progreso, había haciendas ganaderas, había leche y derivados que se podían producir allí. Así es. Se sembraba maní también. Entonces yo les dije, de verdad, porque yo quiero sembrar maní, porque quiero sacar un producto en el cual nosotros podamos aprovechar las materias primas que vamos a tener allí. Entonces he hecho un producto que es una mantequilla salprieta que se utiliza maíz y maní. Que básicamente sí se puede sembrar en esa zona. Son productos de la zona y que de alguna manera hay ahí soberanía alimentaria y obviamente seguridad alimentaria para el resto de la comunidad. Y son productos de mucho consumo, porque habitualmente el maní es parte de nuestras dietas alimentarias y de nuestras preparaciones. Es muy habituales y la salprieta también es parte de nuestra cultura culinaria y es muy demandada. Si bien es cierto, está posicionado su origen desde las zonas secas de Manaví, pero irradia hacia Guayas y Santelena también. ¿Y qué otros productos tiene la marca La Estación? Bueno, hemos hecho jugos, hemos hecho también mermeladas, conservas. Estamos trabajando también en desarrollar lo que es el ají jalapeño. A mí me sorprende mucho que en México, por ejemplo, hay mucho desarrollo y hay muchas variedades de ají que aquí también se los puede hacer. Lo que sucede es que únicamente nosotros cuando cogemos el ají como un alimento de consumo directo, hay variaciones que se pueden hacer y estamos trabajando en eso. Cuando yo le dije a mi familia, le dije, voy a hacer una mermelada de ají. Entonces me dice, pero ese es el picante. No, pero es algo que le va a llamar enseguida la atención. Quiero probarlo, le van a decir. Sería una importante gira algún rato suya y de sus colaboradores por México, por ejemplo, que es un país que tiene un consumo per cápita de ají muy alto. Y pues lo utilizan hasta en los caramelos. Es importante que esos atributos comparativos y competitivos que tienen muchos de los productos sean identificados por nosotros y potencializados por la agroindustria. Y en este caso vemos un ejemplo muy claro en los productos de la estación. Que pueden ser llevados hacia los territorios y beneficiados los agricultores familiares campesinos. Sí, eso es lo que buscamos nosotros. En principio que el agricultor sea beneficiado con que pueda tener alternativas de utilizar su cosecha y no se pierda precisamente esa oportunidad que tienen de poder generar un mejor ingreso. Porque no es lo mismo que usted venda una fruta de estación a que venda un producto elaborado con un valor agregado. Entonces el beneficio que nosotros buscamos es que la gente aprenda de esto, nosotros darle el conocimiento, darle el know-how para que ellos puedan tener esa inquietud de ir desarrollando más cosas. Y poder ellos poder progresar en su economía familiar también. Justamente en ese know-how, ese cómo se hace, como le llaman los gringos, en un momento determinado es parte de los conocimientos y los contenidos que por ejemplo la carrera de agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, imparte a través de sus programas y proyectos de vinculación y en sus acciones como tal. Justamente estamos ahora participando junto al Ministerio de Agricultura en una feria que se llama Saberes y Sabores, Sabores y Saberes, así es, Sabores y Saberes de la Agricultura Familiar Campesina. Y la carrera de agroindustria va a impartir cursos en línea de agroindustrias justamente caseras, agroindustrias comunitarias, agroindustrias artesanales como las que tiene los productos la estación. Sería interesantísimo, pues de alguna manera, asociarnos para beneficiar a un mayor territorio. Hay una convergencia de medios importante del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y pudieran haber muchos más casos, como el de Roberto Quinde con su emprendimiento La Estación. Sí, precisamente eso hemos encontrado nosotros, que nos falta conectar o integrar, digamos, la parte educativa con la parte social. Justamente es la temática del siguiente bloque cuando hablaremos de las acciones futuras, qué productos la estación tiene previsto. Vamos a unos interesantes consejos. Sigan en nuestra sintonía. Gracias. 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 Weber Cubillo. Nosotros tenemos allí mucha cercanía porque familia nuestra vive allá y podemos nosotros y queremos nosotros participar con este conocimiento. Lo que sucede que es diferente es que nosotros vayamos solamente hablar, pero ahorita yo ya les puedo mostrar lo que podemos hacer. Y va acompañado de la academia, que de alguna manera pues sirve de encadenamiento lógico a los bachilleros agropecuarios que están en la plaza. Gracias. De paso, pues ese Juan Gómez Rendón es territorio del Cantón Guayaquil, justamente un sitio también donde la universidad tiene un emprendimiento que va a trabajar con invernaderos tropicalizados. Y en sus acciones futuras, Roberto, ya mencionó el tema educativo y tal vez el desarrollo de otros productos a partir del bosque seco tropical. Sí, nosotros tenemos muchas ideas porque a medida que nosotros comenzamos a sacar un producto salen nuevas ideas. Claro. Y la familia también me indica por qué no hacen esto de aquí, por qué no hacen una salsa, por qué no hacen un aderezo, por qué no hacen un embutido que también nosotros lo hemos realizado. Sí. Entonces nosotros vamos a trabajar precisamente en buscar alternativas a lo que, por ejemplo, una mayonesa vegetal. Sí. Lo podemos hacer en base a los productos que se siembran allá y podemos nosotros lograr tener un producto diferenciado. Que va a tener un valor nutricional similar o quizás mejorado de lo que nosotros conocemos muchas veces de la mayonesa. Y en un momento determinado también pudiera ser, así como vemos este rato en las góndolas de los supermercados, muchos de los productos que sin tener preservantes ni colorantes artificiales ya te indican una fecha de caducidad. Claro. Y las personas pues están conscientes de aquello y buscan este tipo de productos como tú. Sí, exactamente. Las personas buscan y siempre se preocupan en la parte de lo que es el valor nutricional. Claro. Nosotros decimos, miren, nuestros productos no tienen preservantes, químicos, saborizantes, colorantes, no tienen nada de eso. Lo que tratamos es potenciar su sabor en base a lo que la naturaleza mismo nos ha dado. Claro. Justamente ir combinando, ir encontrando esas formulaciones que se alejen de la síntesis química y más bien esté utilizando las bondades y potencialidades que hay en el interior de muchas frutas, hortalizas y demás productos del reino vegetal y animal que se aparejan alrededor del sistema del bosque secotropical. Roberto, el tiempo en televisión es bastante corto. Queremos que mirando a tu cámara nos des tu mensaje final. Sí. Muchas gracias a la Universidad Católica por la oportunidad que nos ha brindado y abierto sus puertas. Busco que nosotros también nos conozcan para poder nosotros promover este desarrollo comunitario. Nosotros no pedimos que nos ayuden económicamente. Lo único que nosotros pedimos es que nos colaboren. Cuando vean un producto de emprendedores, nos apoyen comprándolo, porque lo que nosotros estamos haciendo no es un negocio particular, personal, sino un desarrollo comunitario. Cuando nosotros lleguemos a conversar con las instituciones educativas, vamos a conversar un tema que a mí me ha gustado mucho proponer, que sería hacer de que los estudiantes para poder graduarse hagan un servicio rural comunitario, así como hacen los médicos para poder graduarse, para que ellos participen y conozcan en sitio la realidad de nuestro campo y de la gente que trabaja allí. Se van a alimentar de conocimiento ambas partes y van a ganar ambas partes. Y vamos nosotros, con ese ganar-ganar, vamos a ganar en todo el país. Muy bien. Muchas gracias. Han sido las palabras del tecnólogo Roberto King de Calderón sobre la temática de las agroindustrias comunitarias, caseras y artesanales. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en las redes sociales, por esos correos electrónicos y llamadas hasta nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien.